El día soló y fuego cayó El día soló y fuego cayó El día subió al monte Carmelo El día subió al monte Carmelo El día puso leña y Oba le puso fuego El día puso leña y Oba le puso fuego El día puso leña y Oba le puso fuego El día puso leña y Oba le puso fuego El día puso leña y Oba le puso fuego Y ahí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Apoluso por una bendición Apoluso por una bendición En su lucha le decía Si no me bendice yo no me voy En su lucha le decía Si no me bendice yo no me voy Ay señor que me vas a dar Porque hoy te vine a adorar Ay señor que me vas a dar Porque hoy te vine a adorar Recibe, recibe el poder de Dios 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 Hoy recibe liberación, hoy recibe el poder de Dios Y era una escalera, la queca con veía Y ángeles bajaban, y ángeles subían Y ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba el poder de Dios Ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba el poder de Dios Y era una zarza, la que Monsés venía Y era una zarza, la que Monsés venía Y fuego salía, y no se consumiría Y fuego salía, y no se consumía Ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba el poder de Dios Y eran tres hebreos, en el horno de fuego Y eran tres hebreos, en el horno de fuego Y ahí estaba el poder de Dios Ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba el poder de Dios Y tan solo tocaré el borde de su mando Y tan solo tocaré el borde de su mando Y yo sería sana, dijo esa mujer Y yo sería sana, dijo esa mujer Ahí estaba el poder de Dios 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 Y eran cuatro ruedas, las que se quien veía Y eran cuatro ruedas, las que se quien veía Los tres seré vivientes, y un fuego que ardía Los tres seré vivientes, y un fuego que ardía Ahí estaba el poder de Dios 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 Daniel en el pozo de los leones Daniel en el pozo de los leones Nada le hicieron, no se lo comieron Nada le hicieron, no se lo comieron Ahí estaba el poder de Dios Ahí estaba el poder de Dios Poder de Dios para sanar Poder de Dios para liberar Poder de Dios para sanar, poder de Dios para liberar Y eso significa que estamos en victoria En victoria y en victoria Solo dale la libertad y bestia, dale libertad y bestia, aleluya Y el fuego que cayó en el verde coste El fuego que cayó en el verde coste Me hizo verde coste de la cabeza a los pies Me hizo verde coste de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Me hizo verde coste de la cabeza a los pies Me hizo verde coste de la cabeza a los pies Todavía me queda fuerza para darle la gloria a Dios Y oh, vale, dijo el profeta y esos huesos vivirán Y oh, vale, dijo el profeta y esos huesos vivirán Esos huesos vivirán Solo tú, Señor, lo sabes Esos huesos vivirán Solo tú, Señor, lo sabes Y hay poder Y hay poder Y hay poder Y hay poder Y estas son las fiestas, Dios Estas son las fiestas, aleluya Y estas son las fiestas de los pentecostales Ahí estaba el poder de Dios Ahí estaba el poder de Dios Ahí estaba el poder de Dios Aleluya Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Poder, unción y gloria Poder, unción y gloria Poder, unción y gloria Poder, unción y gloria ¡Ay, boderme, te conse! ¡Ay, boderme, te conse! ¡Ay, boderme, te conse! ¡Allí a mi corazón se lo quiera en la cabeza! ¡Allí a mi de se le acabe! ¡Ay, santo, no amlia! ¡A长í a la mã! caste, aleluya, 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 aleluya ¡Al please! Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡La prosperidad! ¡Aleluya aleluya 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 en el ventancosé el monte todo se cayó en el ventancosé Me hizo que te cosecí de la cabeza a los pies De cara del pueblo ya viene tu rey De cara del pueblo ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo ya viene tu rey La iglesia de Cristo Solo está esperando Ese día alegre cuando Cristo muere La iglesia ya se va La iglesia ya se va La iglesia ya se va a encontrar al Salvador Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante 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 Nada ni nadie, todo mi Cristo, mi buen Salvador ¡Hay poder! ¡Hay poder en Cristo, iglesia! ¡Hay poder! ¡Aleluya! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Aleluya! Cuentan de un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a Él conquistaron reinos Tomaron ciudades en su nombre Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero A Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero A Jehová de los ejércitos Columna de fuego Columna de fuego Nube en el desierto Peña de oré Para todo el sediento Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Y otras veces gritando, acompañado de sonido de bolsina Lo haré cantando y otras veces gritando A mi amor, a su Dios Le llaman guerrero, le llaman guerrero A la voz sirve que iró Guerrero santo, a la vecina, a la vacina A Jehová de los ejércitos santo A Jehová de los ejércitos A Jehová de los ejércitos Dale gloria, dale gloria Dale gloria, dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Aleluya Dale gloria Dale gloria Dale gloria Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebraremos su poder Y los ojos de los ojos de los ciegos Aleluya Aleluya Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Y el poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo deseará Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Él es el que merece la gloria Y en esta noche Aleluya Dale gloria